El periodista santiaguez Esteban Rosario afirma basado en las investigaciones personales que fueron cuatro dominicanos que llevaron a cabo el crimen del joven haitiano Algruyen. Según las investigaciones que yo he realizado desde el primer día hasta ahora, fueron cuatro dominicanos que asesinaron al joven de nacionalidad haitiana llamada Turriles. Llegaron a una jipetica blanca que muchos dicen que marca Suzuki o marca CRB, dice que estos individuos asesinaron al haitiano en otro lugar y posteriormente entre 10 y 11 de la noche lo llevaron al parque Ercilia Pepín donde lo colgaron de un árbol. Todo el mundo sabe que fueron esos cuatro, hay tres ya identificados y otro que no se ha podido identificar todavía. Se habla también que hay un policía que se investiga por estar involucrado en esa muerte, que además lo han dicho borracho en el barrio donde ellos viven y todo el mundo sabe, porque nadie quiere hablar por temor a la represalia. Aseguró que todas las hipótesis que la policía ha manejado son falsas, pero que sin dudas guarda relación con los hechos que le precedieron. Si ustedes ven la posición del árbol, no es posible que una persona se suicida subiéndose, amarrándose las extremidades y luego volcarse. O que dos personas cargan a un muerto, que el peso se duplica y subirlo al árbol a una distancia de casi siete pies. Como Rosario, un grupo de periodistas investigativos de nacionalidad haitiana que pertenecen a un medio de comunicación estadounidense, visitaron el parque para indagar sobre el caso que ha removido las fibras internacionales. Entrevistas, encuestas para buscar informaciones. Allá en Haití hicieron como manifestaciones frente a la embajada de varios dominicanos para decir que no es justo el crimen. Este encuentro se produjo pocas horas después de la llegada al país de altos oficiales de la vecina nación, quienes profundizarán las investigaciones. Desde Santiago, para Telenoticias, Ruth Camil Santos.